El caos y pánico dominó alumnos y maestros de la preparatoria CECITEN de Tepic, tras una llamada anónima que se recibió a las 7.30 de la mañana, alertando sobre una amenaza de bomba. Inmediatamente los docentes del plantel iniciaron la evacuación de más de 800 alumnos. Corporaciones policíacas, Protección Civil Municipal y del Estado, así como bomberos, llegaron a resguardar la zona escolar. Decenas de alumnos sufrieron de crisis nerviosa y tuvieron que ser atendidos por paramédicos. Inmediatamente llegó el ejército y la marina, para inspeccionar cada rincón de la escuela. El pánico y desconcierto predominó en los estudiantes que esperaban en la calle, ya que ni maestros ni autoridades les informaban lo que ocurría. Tras una intensa búsqueda por parte de marinos y ejército, no se encontró ningún artefacto explosivo. Con información de Alejandro García, Nayarit en Línea Televisión.